Es el momento, está sucediendo. La luna de las cenizas, Chufquén-Kuyén, es una artesanía de plata que ya embellece el invierno, anunciando que un nuevo ciclo natural comienza manifestándose en el poder que semilla la vida. En el río, en el lago, en el monte, animales y personas. En todo el licho, Fimo-Nien, en todo el conjunto de las vidas, es renovación y celebración porque a paso de gallo vuelve el sol. Por ser guardianas y guardianes de la memoria, por sostener la coherencia de ser parte, las mujeres y hombres de la tierra pudieron descifrar los mensajes de la madre tierra, transmitiendo y renovando el compromiso. El Nehuen, las fuerzas. El Ki-moon, saber. Rakithwan, pensamiento. A través de los tiempos, en lo individual y en lo colectivo. Labrar este legado es el desafío porque vienen desmontando, saqueando, envenenando esta ancestral y soberana manera de concebir nuevos ciclos que cobijen a nuestros hijos e hijas. Estamos en Guñolchupantu. La madre tierra está pariendo un nuevo ciclo de la vida.